Bueno, continuando con nuestra explicación de las diferentes herramientas de plugin que tiene Quantum Jigs En este tutorial que va a ser muy corto vamos a aplicar la herramienta que se llama OSM Descarga Bueno, esta herramienta, OSM Descarga, esta es una herramienta que simplemente ustedes la van a buscar OSM Descarga, así como suena, la van a buscar no instalado, la van a instalar y luego al momento de instalarla y activarla activarla, ella se va a incorporar directamente en la ventana principal de herramientas y es esta herramienta que está aquí, miren la ven, que se llama OSM, ahí está, simplemente lo que hace es seleccionar a través de un rectángulo y voy a descargar la data que yo deseo, pero primero nos vamos a necesitar y vamos a seguir trabajando con el polígono de WKTEC, vean de que ya incluso queda aquí guardado vean que aquí está, simplemente le voy a aceptar y vean que aquí me aparece aquí directamente, disculpen, aquí está directamente, voy a bajarlo un poquito y vean de que voy a utilizar, en este caso voy a utilizar OpenStreamman puedo utilizar OpenStreamman a través del QuizMac Server me voy a venir aquí, donde dice OSM y voy a buscar el que dice Standard clic, y vean que automáticamente el OSM se incorporó ahí, ahí está vean que si yo quisiera información más detallada de esta zona del estado Lara yo puedo descargar toda esa información, voy a dejar que cargue, ahí está vean que ahí está la información directa de todo lo que está ahí en el estado Lara vean que yo me puedo ir a otra zona, vean que aquí está el aeropuerto vean que aquí incluso aquí ya está activa la opción, voy a dejarlo, voy a moverlo con la mano un poquito para mover un poquito más esta zona, aquí está el cementerio otra información, aquí está información más del centro, local 3, las carreras aquí está toda la información, directamente el río, el río Turbio, vean directamente la Universidad Experimental Libertador, la zona industrial vean que el barquecimiento es muy grande, que agua cara aquí está, aquí está la zona de, esta es otra zona aquí del estado Lara cabudare, vean, supongamos que yo quisiera información de cabudare directamente, directamente, entonces simplemente voy a activar aquí la opción clic, y vean que voy a seleccionar lo que está dentro de esta ventana más nada, ahí está, vean que automáticamente me está diciendo que son las coordenadas geográficas que se observan aquí, por defecto yo debería de cambiar este sistema a un sistema de proyección de coordenadas en este caso geográfica, pero como ya me está diciendo aquí que es el sistema ahí está directamente, me va a descargar la información de esa zona aquí me dice dónde lo voy a guardar, yo le doy clic aquí vean que lo voy a guardar en un formato OSM ahí está, voy a ponerle, le voy a poner aquí cabudare ahí está, le voy a guardar y bueno, que me descargue la información le voy a dar aceptar y vean que está en este momento descargando la información que hay en toda esa zona que está ahí eso va a tardar varios minutos va a depender de su tipo de internet si es una conexión buena, rápida como me está presentando aquí la información eso va a venir en un formato listo, vean, ya terminó de descargar la información eso se va a descargar en un formato en este caso en un formato OSM de archivos vectoriales y vean que automáticamente me lo está abriendo ya directamente yo simplemente tengo que seleccionar porque esto es un formato si yo no le hubiera dado marcar la opción esa de abrir vean que automáticamente voy a seleccionar todo porque vean que él viene en un formato de líneas multipolígonos, multilíneas, multipolígonos y puntos y todo lo que tiene que ver el tipo de geometría porque viene una base de datos como tal la selecciono toda, le doy a aceptar y vean que automáticamente se incorporó toda la data voy a darle aquí clic muchas gracias por la información y vean que automáticamente ha descargado toda la información vean polígonos, todo, el estado Lara, todo eso voy a apagar aquí este multipolígono porque este es el multipolígono de Cabudare vean esta es la información pero lo que me interesa del punto de vista voy a apagar el OSM es la información que me está descargando vean que ya me descargó las avenidas me descargó las avenidas vean automáticamente me descargó las avenidas de esa zona de lo que yo ya he seleccionado ahí está ahí se ve la información ahí está bueno vean que me está un poquito encargada bueno si la información no me abre así entonces yo también la puedo buscar directamente voy a descargar todo esto voy a darle click aquí descartar y la voy a buscar realmente le voy aquí click buscar datos vectoriales vean que es un dato vectorial le doy click aquí me voy a la carpeta que creé para el curso de QGIS que se llama plugins módulo D y aquí aparece vean que aquí aparecen todos los archivos y aquí aparece Cabudare OSM le doy click aquí abrir le doy a añadir y vean que es lo mismo que voy a hacer rato aceptar cerrar vean que ya tengo la información ahí yo puedo apagar el polígono y ahí está toda la información perfecto ahí está miren ahí está vean que si yo voy a ver la información en este caso vean que tengo líneas líneas y tengo líneas tengo aquí este tipo de líneas ahí están lo que es todo lo que es la vialidad con la escala pareciera bueno lo que es la parte de vialidad ahí está si yo le doy click derecho y me voy a tabla de atributos ahí me va a aparecer toda la información toda la información si es residencial carrera 4 vean donde está la carrera 4 la avenida en este caso la intercomunal de Barguisimeto Cabudare está digitalizada toda la información en este caso así me voy a los puntos que es lo que me interesa que es lo que hay en esos puntos bueno la base de datos todo lo que tiene que ver con respecto a lo que es automercado urbanizaciones CC MLS Altamira toda la información interna de lo que es la actividad económica que hay en esa zona está la estancia los llavos organización la hacienda hiper líder Cabudare centro comercial la estancia toda la información de la actividad económica que hay en esa zona directamente se vende que yo puedo generar cartografía en este caso a nivel en este caso detallada a unos 5 mil a unos 10 mil ya bajando la información porque es una base de datos espacial puedo generar y puedo hacer mis análisis económicos desde el punto de vista como se conforma la población activa en esa zona como tal y también tenemos otras opciones que se llaman líneas y estas líneas bueno ahí están las líneas y los puntos como tal ahí se observan ¿verdad? ahí está bueno ahí está toda la información que permite descargar bueno este es el reboot que está aquí vean que si yo lo selecciono hay un problemita ahí con la escala algo me está pasando ahí que realmente estoy haciendo este ejercicio primera vez en la versión 3.2 y bueno lo incorpore para que ustedes vean como permite descargar pero vamos a tocar lo que dice aquí la línea no me abre hay un problema ahí que estoy viendo ahí ahí está sistema ferroviario centro miren este es el el ferrocarril que pasa por esa zona ahí está pero el río no me lo abre ahí hay un problema bueno después se verá bueno y los puntos bueno ya les mostré los puntos bueno esta es una fotografía lamentablemente ahí no la vamos a poder visualizar la voy a eliminar ahora sí ve el río turbio creo que era la capa esa de la fotografía que es la que me estaba generando problemas ya que dice la geometría river ves un río río turbio toda la base de datos está ahí prácticamente vamos a que me dice este punto aquí este punto aquí bueno es un punto de georreferenciación desde el punto de vista pero que son puntos que pueden ser este y la línea que me indica vamos a ver la línea que me indica la línea no me dice nada la línea bueno esa es la información que traje bueno perfecto bueno esta información yo la puedo depurar yo la puedo llevar a H5 y ustedes ya saben cómo la puedo llevar a H5 vamos a ver aquí rapidito para que ustedes vean porque son formatos OSM le doy clic derecho le doy exportar le doy salvar y lo exporto como H5 y automáticamente le puedo cambiar el sistema de proyección yo le puedo decir que se vaya a un sistema 32619 le digo aquí debería guardarlo aquí en la carpeta de plugin un ejemplo para que haga cómo se migra y le pongo líneas un ejemplo de la data yo la puedo depender editarla y depurarla ahí está la línea ya está ahora como Chef Finder y lo que hago simplemente lo hago capa por capa y simplemente listo eso es lo que podemos hacer línea por línea pero hay un problemita con la data bueno eso después lo veremos pero eso me permite descargar la información ve que no me guardo todo ah me guardo fue lo que estaba seleccionado había seleccionado bueno eso es lo que está aquí entonces bueno simplemente lo que hago es clic derecho y voy migrando todas las capas y simplemente tengo toda la información bueno espero que les haya gustado el tutorial eso me permite descargar data para cualquier esto es para las zonas urbanas en este caso ciudades capitales ciudades capitales municipios toda esa información la puedo cargar directamente a través de OpenStream bueno dejen su comentario y nos veremos en el próximo tutorial un saludo que nos veremos que nos veremos que nos veremos